De nueva cuenta, Paseo 5 de febrero nos entregó en el primer trimestre de 2024, como prometió el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Fernando González Salinas. Después de siete meses, aún faltan espacios para que ciclistas y peatones transiten por la avenida de forma segura. En el caso de los peatones, argumentan que la falta de banquetas discrimina a las personas con discapacidad, pues para ellos es imposible movilizarse a lo largo de esta avenida. No podemos seguir construyendo sin banquetas que nos permitan vivir de manera segura. No podemos seguir pensando que los puentes peatonales son la solución para las personas con discapacidad. Lanzamos el reto a nuestros funcionarios, a las personas tomadoras de decisiones, a que vengan un día con nosotros a hacer un recorrido desde la silla de ruedas para que vean en carne propia de lo que estamos hablando. Por otra parte, ambientalistas expusieron que la presencia de árboles y plantas mejora el entorno para la movilidad alterna. Da sombra a las personas, funge como hábitat de especies silvestres y como una barrera física entre coches y peatones. No obstante, la vegetación prometida en camellones y orillas de la avenida es prácticamente inexistente, aunado a la flora que no ha sido reforestada del lugar donde se extrajo. Asimismo, ciclistas también mostraron su descontento al priorizar el tránsito de vehículos motorizados en el proyecto que en un principio era un hito a la movilidad. La falta de una ciclovía temporal durante la construcción es un testimonio del descuido institucional, no solo como un fallo a la planificación, sino como una clara señal de indiferencia hacia la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. Instamos a las autoridades a cumplir con las peticiones planteadas en sus respectivas cartas de compromiso con la movilidad segura. Algunas de las peticiones que demandaron colectivos durante la manifestación de este lunes 1 de abril fueron sustituir los puentes antipeatonales por cruces a nivel de piso, instaurar tiempos semafóricos adecuados, reforestar la avenida con vegetación y garantizar la seguridad de ciclistas con ciclovías de calidad. Para Meganoticias, Kevin Mascot.